Muy buenas tardes, espero que el Señor pueda bendecir sus vidas. Saludo especialmente a quienes nos visitan por primera vez, ya sea que vinieron voluntariamente o los trajeron, pero aquí están. Yo creo que el Espíritu Santo ha querido que ustedes estén acá. Espero que Dios los bendiga. Les invito a hacer una breve oración. Te agradecemos este hermoso día en el cual nos permites acercarnos a tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo tuyo pueda traer sobre nuestras vidas entendimiento, que pueda abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y que me pueda ungir para hablar lo que tú deseas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias. Quisiera invitarle a abrir sus Biblias en el Salmo 145. Vamos a leer el verso 8. Salmo 145, verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Quisiera hablar acerca de cómo tener confianza en la misericordia de Dios. Si usted crece en su confianza en que Dios es un Dios misericordioso, usted va a tener una mejor vida. Usted va a ser una persona más feliz, va a ser una persona más feliz, va a ser una persona con mayor contentamiento porque usted va a saber que el Dios al cual usted busca es un Dios misericordioso, es un Dios que se alegra. Usted se alegra con usted. Alabado sea Jesucristo. Desde la caída en el jardín del Edén, nos relata las escrituras, Dios ha tenido que tratar con el hombre a cierta distancia. En una oportunidad le dijo a Moisés, nadie que me vea a la cara podrá seguir viviendo porque la gloria del Señor es tan grande, su santidad es tan tremenda que no podríamos soportarla. Pero esta distancia entre nosotros y Él no era el plan original. El Señor dice el relato que en el principio tenía una comunión muy estrecha con Daán y Eva. Y el Señor en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo al mundo y Él en la cruz del Calvario derramó su sangre para que nosotros nuevamente pudiéramos estar en la presencia del Señor y no ser consumidos por su santidad. Pero quiero decirles que lo que motivó al Señor a hacer esto fue su misericordia. Bendito sea Jesucristo. Hoy ya no estamos limitados de entrar en la presencia y la gloria de nuestro Dios. Dios ha puesto su gloria sobre nuestras vidas, ha enviado su Espíritu Santo a los creyentes y todo movido por su misericordia. Si usted pudiera crecer en su confianza en que Dios es misericordioso usted se despertaría en las mañanas con más alegría. Usted tendría más confianza y esperanza en el futuro. Yo le aseguro que muchos de sus temores huirían si usted crece en la confianza de que Dios es misericordioso. Cuando Jesucristo el Hijo de Dios dijo permite que esta copa pase de mí antes de ir al Calvario, el Padre podría haber dicho, yo no voy a traer todo el pecado de esta humanidad perdida en el único ser justo que ha caminado en la tierra desde el jardín del Edén. Él podría haber dicho esto, pero la misericordia y la compasión eterna de Dios eran más grandes que lo que le iba a ocurrir a su Hijo. La misericordia venció. Por eso que Cristo fue a la cruz del Calvario. Gloria a Jesucristo. Jesucristo experimentó el temor y el miedo de tener que ir a la cruz. Dios, pero Él, así como un padre o una madre de familia cuando ve amenazado a sus seres queridos, está dispuesto incluso a dar su vida para luchar por la seguridad de los que ama. Así el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar con sufrimiento y con su propia vida por su bien y mi bien, porque usted pudiera tener esperanza y yo pudiera tener esperanza. Pero lo quiero que usted sepa que lo que mueve el corazón de Dios es su misericordia. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Bendito, usted sabe que yo tengo un hijo pequeño, lleno del Señor. Camina sobre el barro. Un día, Pablito me dice, me coloca sus deditos aquí, en mi cara, y yo estaba mirándose a otro lado y me devuelve la cabeza. Y me queda mirando y me dice, papito, te amo. ¿No le digo que lleno de Dios? Papito, te amo. Hermano, si yo hubiese sido dueño de la luna, se la habría regalado. ¿Usted cree que Dios es mejor que un padre de esta tierra? Usted no sabe lo que produce en el Señor cuando usted le dice, padre, te amo. Padre, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú desees. Padre, yo no quiero, no quiero fallarte a ti. Padre, yo te quiero seguir hasta el final. El Señor se deshace y no quiere derramar sus bendiciones sobre usted. Porque el Señor Jesucristo dijo, ustedes siendo padres malos, hombres malos saben darle buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro padre que está en los cielos no les dará las cosas que pidan? En una oportunidad el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me dicen bueno? Solamente hay uno bueno, el padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor. El Señor nos ama con una misericordia infinita. Usted no puede hacer nada, nada para ganar más el favor de Dios. Usted no puede hacer nada para evitar el favor de Dios. Usted no puede hacer nada para que la misericordia de Dios se corte. La misericordia es la disposición a compadecerse los sufrimientos y miserias ajenas. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Eso es la misericordia. El Señor sigue buscando oportunidades para mostrar su misericordia en su vida. Yo amo a mi hijo y busco oportunidades para decirle te amo. Busco oportunidades, busco momentos para hacerle cariño, busco momentos para estar con él. Cuanto más el Señor. Alabado sea el Señor. En un libro en la Biblia, llamado Crónicas, son dos tomos o dos libros. En el segundo, en segunda de Crónicas, en el capítulo 5, el Señor instruyó a los hijos de Israel a que pusieran cantores. Y ellos cantaron, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y dice la palabra de Dios que cuando cantaron ellos, cuando anunciaron la misericordia de Dios, dice que la presencia de Dios se derramó en el templo, al punto que los sacerdotes no podían estar de pie ministrando. Cuando usted anuncia la misericordia de Dios, la presencia de Dios se derrama. Porque está en su naturaleza. Dios es misericordioso. Gloria a Jesucristo. La misericordia de Dios es la razón por la cual nosotros adoramos. La misericordia de Dios es la que nos motiva a andar santamente frente a Él. Es la que nos da confianza para poder acercarnos a su presencia. El Salmo 136 dice, Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Él hizo los cielos con entendimiento y con misericordia. Bendito sea el Señor. Usted, usted si crece en la confianza de que Dios es misericordioso en usted, usted se va a levantar con alegría, porque nuevas son sus misericordias cada día, dice su palabra. ¿Me entiende? Usted va a sentir una seguridad diferente. No sé cómo habrá sido su padre, su madre, pero Dios no es así. Dios es mucho superior. Él nos ama. Él no nos abandona. Él nos los desampara. Su misericordia es eterna. Toda la obra del Señor está cubierta por su misericordia. Usted sabe que la misericordia es la base de la santidad de Dios. El Señor, ¿por qué nos pide que seamos santos? Nos pide que seamos santos porque Él es santo. El problema de nuestra cultura, de nuestra sociedad, es que la santidad siempre la relacionamos solamente con lo sexual. O sea, uno tiene que ser intachable sexualmente y puede ser avaro, egoísta. Tu prójimo se está muriendo al lado, pero no importa porque eres, entre comillas, santo. Santo significa que es una persona de palabra, santo significa que es justo, santo significa que es bueno, que es bondadoso. Significa que es lo que dice. Por lo tanto, nosotros nos da mucha confianza de que el Señor sea santo. Porque el Señor va a cumplir lo que Él dice y nos pide a nosotros que seamos santos porque Él quiere que nosotros tengamos el mismo gozo y la misma alegría que Él tiene. Él quiere que participemos de su santidad. Quiere que participemos con Él en el contentamiento, en la alegría de nuestros corazones. Gloria a Jesucristo. La misericordia del Señor es mayor que su ira. El Salmo 35 dice, porque un momento será su ira. En contraste con el Salmo 136 que dice, para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. La misericordia triunfa sobre la ira. Gloria al Señor. Si comenzamos a analizar la naturaleza misericordiosa de Dios, vamos a empezar a comprender cómo piensa Él. Vas a dejar de sentir tantas culpas que no las coloca el Señor. No le permita a usted que la condenación le prive de actuar en la misericordia de Dios. Usted debe comprender algo. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos, por llorar, por clamar, va a venir mayor misericordia. El Señor quiere que nosotros actuemos por fe y que creamos que Él es misericordioso. Un padre de la iglesia de un periodo que se llama la patrística, que es después de la iglesia primitiva, un teólogo llamado Bernardo Jaramillo. No, ese es nuestro hermano, Bernardo. Él dijo lo siguiente. Si usted ora y dice, Señor, si hoy yo he pecado contra ti, te pido que tú me perdones. Él dice, usted no se conoce a sí mismo. Porque el Padre nuestro dice, Padre, perdona nuestras ofensas. O sea, el Señor da por hecho de que nosotros somos pecadores. Uno no se tiene que acercar, Señor, si yo hubiera pecado, Señor. No, ¿cómo que si hubiera pecado? Te va a decir el Señor. No, somos pecadores. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en la misericordia de Él y pedir perdón por nuestros pecados. Pero nosotros no podemos basar nuestra vida en que si hago tres cosas buenas, entonces voy a recibir la misericordia de Dios, porque si hice dos malas hoy día, me va a ir mejor. No. La psicología analítica actual ha propuesto una concepción equivocada del ser humano y que ha metido en nuestra mente y dice lo siguiente, dice, para que un ser humano sea normal, tiene que haber tenido una infancia normal, sin mayores altibajos, sin ninguna complicación seria. Además, tendría que haber tenido padres psicológicamente sanos. Y a eso tiene que haber agregarle haber tenido un ambiente saludable con los mejores maestros. Y ahí tendríamos un ser humano normal. No queda nadie parado. Nadie. Fuera nosotros, por supuesto, pero el resto. No queda nadie. ¿Me entiendes? Entonces, uno lo empieza a educar en esa concepción del ser humano y uno empieza a decir, tengo que ser perfecto, perfecto. Cuando el Señor nos convence de pecado, cuando el Señor nos convence y nosotros sabemos que hemos pecado y vamos a arrepentirnos delante de Él, no es para que nosotros desarrollemos esa idea utópica de que de aquí en adelante nosotros vamos a empezar a hacer acciones que no van a estar mezcladas con el pecado. Quiero decirles que todas nuestras acciones, aún las más gloriosas que hagamos, siempre tienen un poquito de tignes. Siempre están tignaditas con el pecado. Siempre. Uno puede decir, es que yo sirvo a Jesucristo. Yo, sí, pero es que a lo mejor tuviste una infancia en la cual tus padres eran tan legalistas que hoy día tú tienes que siempre estar demostrando tu santidad. Tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y no paras nunca de hacer porque la culpa te persigue. Es que yo soy una persona que siempre estoy dando dinero. Pero, ¿cuál es el motivo? La ira de Dios es menor que la misericordia. El Señor quiere que comprendamos una cosa. El Señor no quiere que vivamos vidas legalistas. Escuchaba a un hermano que conversaba y me decía cuando niños me educaron y me dijeron todo es pecado, todo es pecado. Una vez miré a un compañero y me reí y dije qué bonito la forma en que está vestido y me dijeron el Señor te va a castigar. ¿Por qué? Porque era envidioso. ¿Dónde fui envidioso? Estoy diciendo que está bien vestido. Todo era pecado. ¿Me entiende? Quiero decirle que Dios no está buscando para castigarnos. Usted ama a sus hijos. Usted ama, si usted es un buen padre o una buena madre, ¿está buscando a sus hijos para castigarnos? Yo estoy buscando para premiarlo, no para castigarlo. Yo quiero que Él disfrute conmigo. Yo quiero lo mejor para Él. Y yo soy un ser malo. Cuánto mal nuestro Padre que está en los cielos, dice el Señor. Alabado sea Jesucristo. El Señor nos hace pasar por situaciones difíciles para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. para que nos conozcamos, para que de una vez por todas nos convenzamos de la gran miseria moral que somos. y para que así valoremos la gracia de Él y nos apoyemos en su gracia y en su misericordia. Para eso. El Señor nos está llevando a la perfección para que tú dejes de ser un pecador. Mientras estemos en este cuerpo vamos a estar siempre con la lucha del pecado. Siempre. El Señor te está perfeccionando para que tú entiendas de una vez por todas que tú no puedes. Que tú no puedes agradar al Señor con tus actos y tus acciones. Que tú no puedas mover la misericordia de Dios ni siquiera un ápice. Él ya te ama como tú eres. Lo que Él quiere es que tú puedas decir Señor estoy tan agradecido porque a pesar de que el otro día ofrendé ahora me doy cuenta que en realidad los motivos no eran tan santos como pensaba. Señor estoy tan agradecido porque yo que creí que te daba mi vida y que te servía y que predicaba y que hacía esto y lo otro hoy día me doy cuenta que detrás de todo eso lo único que hay es una baja autoestima y quiero reafirmarme y reafirmarme y reafirmarme. Y en realidad no es un amor tan puro como pensaba. Por lo tanto Señor yo ahora me apoyo en tu misericordia. Es tu gracia. Es la gracia tuya Señor. Alabado sea Jesucristo. Usted debe entender que no se nos pide en esta vida tanto la perfección como que demos frutos que seamos fructíferos pero si usted está luchando toda la vida con la culpa es que se me muevo para allá pequé y me muevo para acá también pequé, ¿qué hago? Me quedo aquí. Cuando el Espíritu Santo le diga usted pecó tiene que arrepentirse pero entiende una cosa cada vez que vayamos a orar tenemos que arrepentirnos porque incluso a lo mejor la motivación es por estar acá no están exentas de estar tignaditas. Tienen el tigne así del pecado siempre porque siempre está la envidia la vanagloria siempre está la avaricia en los corazones nuestros ¿me entiende? siempre es que yo amo tanto a los hermanos que los abrazo y la lujuria también te me tiene ahí ¿me entiende? porque así de cochinos somos pero el Señor es misericordioso esto no es chipe libre para pecar y decir no ¿por qué? porque el Señor quiere bendecirnos y el Señor sabe que si nosotros buscamos ser santos como Él es santo vamos a disfrutar del gozo de la alegría de estar con Él alabado sea el Señor gloria a Jesucristo el psicoanálisis nos muestra la mucha máscara del mal ¿me entiende? y nos muestra como somos pero ¿quién nos muestra el bien? el bien lo muestra el Evangelio el bien es el Señor Jesucristo el bien es el Señor bendito sea Jesucristo la redención de nuestros pecados está motivada por su misericordia su misericordia está sobre todas sus obras decía el profeta Isaías Él nos mira tiernamente y con compasión incluso cuando pecamos incluso porque usted cuando su hijo o su hija no sé cayeron en la droga ¿usted los odia? ¿y si caen a la cárcel los abandona? no aún sigue sufriendo por ellos ¿y qué quiere? lo único que quiere es que ellos estén bien así es el corazón de nuestro Señor el Señor no te anda buscando para castigarte el Señor te anda buscando para derramar su misericordia sobre ti al Señor no le interesa ni tu sobra ni tu sobra ni nada lo que le interesa es recuperarte porque Él te ama cuando un hijo ha abandonado su casa y está en la calle y no sabe dónde está a ti no te interesa que Él venga y vuelva a la casa y empiece a hacer aseo lo único que te interesa es que vuelva que esté contigo el corazón del Señor es motivado por la misericordia alabado sea Jesucristo gloria a nuestro Dios la misericordia de Dios no es una excusa para pecar más bien es una seguridad de que no tenemos que permanecer encarcelados por un pecado la palabra del Señor dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia porque la misericordia es la que hace que tengamos esperanza la misericordia de Dios es la que provee nuestras vidas de un mañana la Biblia dice esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad nuestra esperanza está en esto podemos poner nuestra fe en eso tu joven puedes confiar en tu futuro aférrate al Dios de misericordia aférrate al Dios de misericordia y usted que ya es jojojo joven el Señor nos va a acompañar aún en el valle de esos hombres de muerte una vez yo lloraba delante del Señor y leí en un salmo y Dios me hizo entender algo tan fuertemente yo estaré contigo aún más allá de la muerte debe ser muy grande lo que nos espera nosotros estamos tristes porque no entendemos nada pero debe ser muy grande donde está nuestro obispo debe ser muy grande porque fue a precio de la sangre de Jesucristo ¿me entiende? fue a precio de la sangre de Cristo la salvación debe ser muy grande ¿y por qué tenemos esperanza? porque Dios es misericordioso por su misericordia cada día cuando despertamos Él está allí para amarnos otra vez y debemos hacer lo que dijo el salmista el salmo 103 que nos dice que recordemos las provisiones del Señor Él le dijo a su alma a su mente no te olvides y le dice bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios en la mañana cuando despierte cuando se viene la vida encima cuando todo se hace difícil a veces usted tiene que decirle cambia esa cara de pescado bendice alma mía al Señor bendice bendice recuerda recuerda que tu Dios es misericordioso y está aquí para amarte porque nuevas son sus misericordias cada mañana Él es quien perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida es que estoy quebrado económicamente eres el que te rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila gloria a Jesucristo usted sabe que el águila usted sabe la historia del águila el águila a la mitad de su vida sube a un monte y ella misma se saca todas las plumas incluso rompe su pico y nuevamente le crece todo y le crecen nuevas plumas y sale como cabrón chico así el águila y que dice el Señor nos va a dar fuerzas de nuevo ¿me entiende? es que me duele la cola Él sana todas tus dolencias es que me duele el corazón por este amor que se destrozó Él sana todas tus dolencias bendito sea el Señor por su misericordia usted es sanado el pecado no puede impedir que usted sea sanado lo único que puede impedir es que usted no se arrepienta delante de Dios usted dice que yo soy tan pecador arrepiéntase delante del Señor vuélvase a Él pero su pecado no va a impedir que Él actúe en misericordia si usted se vuelve a Él la palabra del Señor dice ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por Él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados usted está enfermo y dice es que me he portado tan mal pero dice llame y pida oración y sus pecados incluso le serán perdonados y va a ser sanado gloria a Jesucristo para terminar cómo tener fe en la misericordia de Dios algunos piensan que el Señor siempre requerirá de ellos privarle de las cosas que desean piensan que Dios no les desea nada bueno que lo único que quiere es colocar ordenanza sobre ellos piensan que Dios no está interesado en las necesidades de ellos pero esto no es verdad la palabra del Señor dice si tú te deleitas en él él va a conceder las peticiones de tu corazón ¿me entiende? él va a concederlas Dios desea proveer para nosotros una abundancia ¿sabes por qué? porque Dios quiere usarnos a nosotros como canales de bendición para otros claro que Dios quiere darte y mucho ¿por qué? porque hay mucha necesidad y Dios quiere hacerlo pero Dios conoce que la prosperidad arruinaría a algunos ¿por qué? porque confían en su propia fuerza porque terminarían alejándose de él lo que usted tiene que hacer es alienar poner en línea su mente sus pensamientos su voluntad con la voluntad del Señor y si usted pone en línea su voluntad y sus pensamientos con el Señor le aseguro el Señor va a derramar sus bendiciones las va a derramar por eso que dice deleita tener deleita tener y el Señor va a conceder las peticiones de tu corazón ¿cuántos nuestros deseos van en la misma dirección de los de él? entonces nosotros podemos confiar que él va a derramar la prosperidad sobre su vida el Salmo 23 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días es seguro dice que la misericordia y la bondad del Señor le va a seguir toda la vida hasta el final usted tiene temores yo también pero el Señor dice que yo hasta el final voy a seguir con mi misericordia gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo usted debe actuar en la palabra del Señor usted debe moverse por fe creyendo que esto es verdadero si usted cree que esto es verdadero y se mueve en fe el Señor va a derramar su misericordia usted puede colocar la Biblia en su casa abierta y usted puede decir este es un libro sagrado pero si usted no actúa en fe no va a ver el poder de Dios derramarse sobre usted usted debe entender que primero va la fe y después los resultados debe poner su fe en que Dios es misericordioso cuando venga la culpa es que yo soy pecador es que yo soy esto yo soy esto no importa la palabra del Señor dice que el Señor si yo confieso mis pecados Él es fiel y justo para perdonarme Él es fiel y justo el demonio te va a decir no no hagas eso es una mentira pero la palabra del Señor dice que el sí nos perdona por lo tanto cuando vayas tú actuando en fe de acuerdo a la misericordia del Señor espera la respuesta a tu actuar y aunque venga la culpa tú dile Él es fiel y justo para perdonarme de todos mis pecados el demonio le va a decir a usted usted no es santo si ya lo sé demonio si ya lo sé ya no me podía engañar con eso porque ya lo sé la palabra del Señor dice si alguien dice no tengo pecado la verdad de Dios no está en él o sea que el que tiene al Señor en su corazón sabe que es pecador eso dice por lo tanto que el demonio me venga a decir tú eres un pecador si ya lo sé si ya lo sé usted tiene que decirle al Señor Señor yo quiero hacer un trato contigo un pacto yo quiero caminar en tu palabra el demonio le va a decir tú no puedes hacer esa promesa tú sabes que te vas a caer pero el Señor envió al Espíritu Santo para ayudarme y si peco abogado tengo para con el Señor a Jesucristo el justo por lo tanto yo dejo mis culpas en Él no voy al Señor por mis buenas obras porque sé que están medias tignitas así que mejor ni las toco no, no, no no voy a acordar que soy esto que hago esto no, no Señor yo vengo a Ti por Tus grandes misericordia por Tu gracia por lo tanto si no dependo de mis buenas obras y dependo solamente de estar humilde ante mi Dios y actúo en Su palabra la misericordia de Dios se va a derramar bendito sea Jesucristo gloria al Señor en resumen para crecer en la confianza en la misericordia de Dios primero ponga la palabra de Dios en primer lugar la palabra de Dios hágala la autoridad principal en su vida cambie su modo de pensar para estar de acuerdo con ella no piense de otra manera cambie su forma de pensar y piense de acuerdo a las promesas del Señor no lo que le diga al mundo lo que le diga a su naturaleza lo digan no es que yo estoy mal la palabra del Señor en lo primero segundo medite en la misericordia de Dios fije su mente en Jesucristo y su misericordia medite en la misericordia de Dios busque los textos que hablan de la misericordia de Dios meditar es que yo voy leyendo los textos en voz alta y los leo y los leo una vez dos veces diez veces ahí voy meditando y de pronto la palabra de Dios empieza a hacer algo recuérdese siempre que el Señor no se lanzó contra usted cuando usted era más pecador que ahora cuando Dios lo llamó como decía Carolina recién no menos se va a lanzar ahora contra usted menos si él sabe que es su hijo su hija o usted cuando llegó era súper santo yo no por lo menos ¿me entiende? y si no lo hizo ahí ¿cómo lo va a hacer ahora? si lo que Dios quiere que usted permanezca con un corazón humilde que reconozca sus pecados ante él y que no se afirme en su prudencia en su fuerza en sus buenas horas sino en la gracia que trajo el Señor Jesucristo eso es medite usted y piense ¿cómo ha cambiado mi vida desde que creí que su misericordia me sigue para siempre? ¿qué tengo que hacer para mantenerme en la misericordia de Dios? ¿cómo va a cambiar sus mañanas y su día si usted empieza a meditar en la misericordia de Dios y no en sus culpas? ¿cómo va a cambiar? no medite en el temor el temor es egoísta y no es del amor usted no puede estar diciendo ¿qué es lo que me va a pasar a mí? la forma de echar fuera el temor es colocando pensamientos de amor en mi de la palabra el perfecto amor echa fuera el temor echa fuera medite en la palabra del Señor y por último actúe en la palabra de Dios actúe si usted medita en la palabra de Dios comenzará a arrojar el temor de su vida y usted va a empezar a buscar oportunidades para actuar en fe ponga la palabra de Dios como la mayor autoridad de su vida pongala en su mente medite en ella empieza a pensar aquí dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo empieza a pensar de acuerdo a la palabra del Señor esta palabra es eterna esta palabra es la que hizo el universo esta palabra es la que estuvo en el mundo y caminó entre nosotros se llamó Jesucristo se llama Jesucristo que es la palabra que se encarnó y esta palabra hoy día está viva si usted medita en ella y la pone como en su mente sus pensamientos y si usted empieza a actuar en ella el Señor va a derramar la misericordia sobre usted vamos a orar al Señor el Señor